Mejor lo hacemos cuando estén todos los miembros aquí a mi mano. ¿No se siente como si estuvieran en una pista de fútbol o algo así? ¡En el cielo por ustedes! Pero ¿Ure nánche ya? Si estamos en una cancha de fútbol, los fans serían de dos equipos, pero para nosotros todos ustedes son fans de nosotras. ¡Oh! Haciendo nuestras presentaciones hace rato, ¡Oh! ¡Oh! Escuché que cantaron de principio a fin, Nula en Sunrise. ¡Oh! 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 ¡Oh!